Buenos días, hermanos y hermanas. El Padre Ricardo. En Noruega hay delincuentes, como en cualquier nación del mundo, pero de cada 10.000 personas en esa nación, 7 están encarcelados, 7 de cada 10.000. En los Estados Unidos es 70 de cada 1.000, 10 veces más. Porque los Estados Unidos es la nación que más encarcela a sus ciudadanos. ¿Y a qué se debo esta gran diferencia? Bueno, vamos a ver cómo es la cárcel y la prisión en Noruega. En primer lugar, no hay barras en las ventanas. Cada individuo, cada hombre, cada mujer, cada preso, tiene su propio cuarto muy bonito. Tiene su cama, su televisor, su cocina, con todas las herramientas. Tiene también cuchillos. Y también si hay una persona, un preso que tiene problemas con la cólera, entonces hay psicólogos para ayudarlos, ¿verdad? A mantenerse calmados. Y entonces también los guardias juegan a ajedrez, juegan a cualquier deporte, a básquetbol, con los presos. Y también se socializan con ellos. De cada cinco personas que salen de la prisión o de la cárcel, solo uno regresa. Solo uno de cada cinco. En Estados Unidos, de cada cinco que terminan su pena, cuatro de los cinco regresan. Entonces, ¿cómo se explica esta diferencia? Pues yo creo que es una cosa muy sencilla, que el propósito del sistema penal en Noruega es rehabilitar al individuo, es convertir al individuo, a devolverlo a él o a ella, a la sociedad, para que pueda vivir una vida decente. Aprender un oficio que pueden usar para mantenerse. En cambio, en los Estados Unidos, el propósito de la cárcel es humillar y castigar. Destruir su espíritu. ¿Qué diría Jesucristo de todo esto? Leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, y dice lo siguiente. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico, llamado Saqueo, jefe de los cobradores de impuestos para Roma. Bueno, claro que era rico, porque la costumbre era que una persona que cobraba impuestos para Roma, los romanos tenían, según cada distrito, según el tamaño del distrito, cierto porcentaje o cierta suma que debían de dar a Roma. Y cualquier otra cosa que recogieran se quedaban en manos de los cobradores de impuestos. Entonces, los cobradores de impuestos podían pedirle a los pobres cualquier suma que quisieran, ¿no? Les robaban, les estafaban. Y entonces nadie se quejaba, ¿verdad?, porque tiene el poder de la policía y del ejército romano. Odiaban a los cobradores de impuestos. Este hombre quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Entonces, estamos hablando de un pobre chaparro, ¿verdad?, que no lo puede ver, ¿verdad?, porque la gente generalmente diría a una persona baja de estatura, pase, por favor, a la primera fila cuando vean a Jesús cuando pase. Yo me imagino que Jesús estaba entrando como si fuera en desfile, ¿no? Y la gente entonces se alineaba a lo largo de la calle para verlo cuando pasara por ahí. Pero, siendo este hombre el enemigo del pueblo, pues claro que no quieren que vean a Jesús. Entonces, el pobre de Saqueo, ¿qué va a hacer? Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Subió a un árbol. ¿Cuántos de ustedes suben a los árboles? Ninguno. Tal vez cuando eran niños, ¿verdad?, pero de adultos, pues qué ridículo, qué absurdo, ¿no? Pero este hombre estaba dispuesto a ponerle el ridículo, ¿verdad?, porque tantas ganas tenía que ver a Jesús. Entonces, cuando Jesús pasaba por ahí, miró para arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Qué raro, ¿verdad?, que entre toda la gente, entre todos los cientos o miles de personas que estaban ahí esperando su llegada, escogió al más pecador de todos para pasar el día con él. Y Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Y al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Entonces, ¿cuál es la reacción de la gente decente? La gente que va a la iglesia, que reza, que respeta a Dios. Ellos habían salido para que Jesús escogiera uno de ellos, ¿no? No a un delincuente, un hombre que no sirve para nada. Estaban escandalizados. Saqueo se levantó entonces y le dijo al Señor, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Está convertido. Cristo lo rehabilitó, lo volvió a ser un ser humano y no un ladrón. ¿Y cómo lo hizo? Tratándolo con respeto, con dignidad, con amor. Todo lo que sus vecinos no hacían, lo rehabilitó. Y Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham. Pues el hijo del hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que el sistema penal puede castigar y destruir, o puede tratar con respeto y salvar. Entonces, ustedes con sus enemigos, hagan lo mismo. Amén. En Noruega, hay gente que breaka los laws en cualquier nación. Y en ese país, por cada 10,000 personas, 7 personas son encarceleradas. En los Estados Unidos, por cada 10,000, 70 personas encarceleradas. Es 10 veces más, porque, de acuerdo, somos la nación que pone más de sus ciudades en jajos en cualquier nación en el mundo. Así, ¿qué es la fate de un hombre que está en jajos en norueg o en prison? Primero, no hay barras en las windows. Eso en sí es muy simbólico. Segundo, cada persona tiene su propia habitación. Tiene su propia habitación, una habitación, una televisión, una habitación, una habitación con todos los utensilios, con los knives, por ejemplo. The guards play chess and play sports with the men and women and they treat them with respect, they socialize with them. If a prisoner has problems with anger, there are psychologists who help them with this. They learn a trade that they can actually use when they get out. So, of those who are released, of every five, only one returns. In the United States, out of every five, for return. So, what's going on here? What's the purpose of the penal system in Norway? It's to rehabilitate. It's to change so that the people can come in as criminals and can go back as useful citizens. In the United States, the purpose is to punish and to destroy their self-esteem. And we do this very successfully. So, what would Jesus say about all this? Well, I'm going to read you something if I can find it here. This is from St. Luke, chapter 19, verses 1 to 10. And it says this, When Jesus entered Jericho and was going through the city, a man named Zacchaeus was there. He was a tax collector. And he was, not surprisingly, a wealthy man. Because Rome would assign these various districts and according to the population, you had to return a certain amount of money to Rome as you gathered taxes. And anything you chose to charge the people beyond that, that was gravy. That was yours. So, naturally, they charged whatever they want and they had the Roman army and police to back them up. So, needless to say, these men were very unpopular. Zacchaeus was not exactly the man who would be elected the man of the year. He wanted to see what Jesus was like, but he was a short man and so he could not see because of the crowd. So, I imagine Jesus coming in and sort of this entourage and it's sort of like a parade and people were lined up along the street, you know, waiting to see him. So, this short guy would like to see him and naturally, normally they'd say, well, come up here in the front row so you can get a good view. But they're not going to cut any break for this guy, you know. So, what does he do? He's got to find a solution here. So, he ran ahead and he climbed up a sycabore tree and from there he would be able to see Jesus when he passed by that way. Okay. So, how many of you climb trees on a typical day? Not a whole lot, right? Maybe as kids, but you look like a fool climbing up a tree, but he didn't mind looking like a fool. He was so eager to see this man. He climbs up this tree and when Jesus came to the place he looked up and he said to him, Zacchaeus, come down quickly for I must stay at your house today. Well, that's strange. Out of all the people who showed up he chooses the least likely to be his host. And so, Zacchaeus hurried down and he received him joyfully. And all the people who saw this began to grumble and they said he's gone to the house of a sinner as a guest. This wasn't supposed to happen. He was supposed to choose one of the people, perhaps the holiest person, the people who went to church, the people who prayed, the people who paid their taxes and not this thief. So, they were shocked. They couldn't believe that Jesus was choosing the wrong man. But Zacchaeus spoke to him and he said to Jesus, the half of my goods, Lord, I give to the poor. Half of everything he owns. And if I've cheated anyone, well, yeah, then I will pay him back four times as much. This is a big time conversion we're looking at here. And what happened? What is it that changed this man? Jesus was maybe the first man in a long time, the first person who's treated him with respect, with dignity, even with love. And looking at him, Jesus said, salvation's come to this house today for he too is a true son of Abraham and the son of God has come to seek and to save the lost. Not the found, they don't need to be saved. But the people who regard themselves as found, they're okay, or maybe they're not the okay. But he came for the lost. He came not to punish, he'd been punished enough. He came to treat him with respect, dignity, and love, and in this way to rehabilitate. And we're called to do the same. Amen.